Hoy la tierra vibra de emoción y lo sientes a tu alrededor Todos juntos porque es navidad, sueña esta noche que reina la pan Desde la mancha te quieren cantar, alta tu copa por la libertad Que con los tuyos a tu alrededor y vino de la mancha sabe todo mejor Din dan don, din don dan, suenan las campanas porque es navidad Din dan don, din don dan, con vinos de la mancha voy a celebrar En todo el mundo y con el corazón, vinos con alma y denominación Desde la mancha queremos brindar, porque tus sueños se hagan realidad Lo que te pido yo desde la mancha, que nunca sientas perder la esperanza Que el año nuevo sea para ti, como el buen vino que te hace feliz Din dan don, din don dan, suenan las campanas porque es navidad Din dan don, din don dan, con vinos de la mancha voy a celebrar Din dan don, din don dan, suenan las campanas porque es navidad Din dan don, din don dan, con vinos de la mancha voy a celebrar Din dan don, din don dan, suenan las campanas porque es navidad Din dan don, din don dan, con vinos de la mancha todo calidad Din dan don, din don dan, suenan las campanas porque es navidad Din dan don, din don dan, con vinos de la mancha voy a celebrar